...en montar la boca que tuviera que montar, y de hecho, pues así ha sido. Y no puedo decir más, lo que he dicho antes ya, no es que vengan o dejen de venir, que empienden las obras, que es lo que también he dicho hace un rato, si usted ha escuchado. Más rogos y preguntas. En esos años no había... Usted ha sido miembro de esa organización. Robos y preguntas. Mire, yo le voy a decir una cosa, y además no tengo que entrar ahí, pero este castillo está en ruina desde el siglo XIX, perdón, dieciocho, diecinueve, para ser más completado. Las pidas el castillo están... Desde el diecinueve, que figura en documentos. Y desde el noventa y nueve que estamos aquí, hemos intentado al máximo hacer todo lo que hemos podido. Lo digo porque han pasado muchísimos años, y lo que hay que hacer es actuar de una vez por todas, y no permitimos que nadie se ría de nosotros. Por supuesto que no. Es una vergüenza para el pueblo de Caspe, tal por eso como la comisión que se ha constituido y en la manera que se ha constituido. Pues digáselo la comisión que se ha constituido. Hay situaciones que intervenieron en el compromiso de Caspe que se han dejado totalmente... Más nuevos y preguntas. Y me parece que me hemos respetado. Señor Bonastre, más nuevos y preguntas. Estoy de acuerdo en casi todo con usted, en casi todo, ¿no? Si no, no, no. Pues muchas gracias a todos. Gracias.